Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Darío Lugo, me encuentro a parte de mi equipo, somos los leadores del Internet. Nos encontramos en Reykjavik, en Islandia, de visita por las plantas de minería, la planta que nos está dando ingresos pasivos a través de este negocio. La idea un poco es compartirte lo que estamos viviendo y comentarte que el próximo 4 de diciembre vamos a estar dando un evento en el Hotel Savoy, en Buenos Aires, por segunda vez. Hicimos el primero, ahora el 16 de octubre, donde asistieron más de 400 personas. Así que esta vez la puerta está abierta, si no fuiste el primero, para que vayas y compartas con nosotros todo lo que está sucediendo en este mundo de las criptomonedas. Quiero contarte que es un negocio fácil, es un negocio rentable, es un negocio para cualquiera. La invitación es para todos. Quiero que asistas a este evento en el hotel, va a ser a las 19 horas, es totalmente gratuito. Así que desde aquí, desde Islandia, desde Reykjavik, con parte del equipo, parte de los organizadores de este evento, te damos la bienvenida a este mundo. Queremos invitarte a compartir todo lo que estamos viviendo y toda nuestra información. Desde Islandia, te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Pablo Darío Ludo, Gustavo Descalzo, Jorge Barrera. Te esperamos el 4 de diciembre, 19 horas, en el Hotel Savoy. Bye.